Esta mañana, Javier Milei, el presidente electo, confirmó que va a ser Luis Toto Caputo, su ministro de Economía. Ya sabíamos que iba a tener un rol decisivo en el equipo económico y en la ejecución del programa de ajuste que ya avisó que va a llevar adelante el presidente electo, pero ahora sabemos desde qué lugar lo va a hacer, en qué rol lo va a hacer y va a ser el de ministro de Economía, porque se lo dijo esta mañana a Radio Mitre y a Radio La Red, recién regresado de Estados Unidos, donde conversó ayer, acompañado por Caputo, con autoridades de la Casa Blanca, del Fondo Monetario y del Tesoro. A Caputo ya le había encomendado el viernes pasado reunirse con los principales banqueros de la Argentina para llevarles tranquilidad respecto de que no va a haber dolarización. Antes había eyectado a Emilio Campos, que él mismo había dicho antes de las elecciones, antes del ballotage, que iba a ser el presidente del Banco Central y que iba a estar encargado de cerrarlo. Pero claro, todavía, hasta esta mañana, no sabíamos si Caputo iba a ser presidente del Banco Central, que podía ser, porque estuvo con los banqueros, o ministro de Economía. Va a ser ministro de Economía. Y claro, Caputo, para nosotros, para la población argentina, tiene una ventaja, que es que ya lo conocemos. El dicho dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso quedará a criterio de cada uno y en todo caso lo veremos cuando empiece a moverse, en la cancha se ven los pingos. Ahora, lo que arranca haciendo Javier Milei es designando a un economista, en realidad a un financista, a un trader, que ya tuvo un rol decisivo en el primer tramo del gobierno de Mauricio Macri hasta que fue eyectado en 2018. ¿Quién es Caputo? ¿Quién es Toto? Para vos que no le prestaste atención en el pasado reciente, o que por ahí recién le empezaste a prestar atención a la política ahora y hace cinco años no la seguías tan en detalle. Bueno, a Toto Caputo lo presentó Mauricio Macri como el Messi de las finanzas. Así le dijo Marcos Peña, incluso en varias ocasiones, cuando apareció en la arena pública, después de haber sido durante 20 años jefe de la mesa de dinero del Deutsche Bank en Wall Street, antes de JP Morgan y antes en otros bancos locales, pero siempre en el mundillo de las finanzas, el mundillo de las acciones, de los bonos, de la compraventa de activos financieros. Bueno, Milei, el lunes, anteayer, en La Nación Más con Luis Majul, lo definió de una manera muy parecida a la que lo definían Marcos Peña y Mauricio Macri. Necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta, ¿para qué? Para desarmar ese problema de las Lelix. Dicho esto, creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Luis Toto Caputo. Entonces, es el ideal para desarmar ese problema. Y vos fijate que el otro día tuve una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos. Es cierto que salieron todos contentos los banqueros el viernes de la reunión con Toto Caputo. Yo no sé si eso debería ponernos contentos a los demás argentinos, pero eso también, en todo caso, se verá de acá en adelante. Ahora, lo que sí sé es cómo le fue a Caputo en su gestión con Macri. Porque en su gestión con Macri, Caputo fue primero secretario de finanzas. Era una especie de subalterno de Alfonso Prat-Gay, que era el ministro de Hacienda. Cuando asume Macri, cuando asume Prat-Gay y cuando asume Caputo como secretario de finanzas, el dólar valía en el mercado oficial casi 10 mangos y el blue valía casi 15. Apenas asumen, dejan que suba el oficial hasta el nivel del blue y termina estabilizándose en algo así como 16 y pico, 17. Todo ese año se mantiene quieto el dólar, todo ese primer año, ese 2016. Y en 2017 Caputo asume a principios de año como ministro de finanzas. Justamente a mitad de enero, con la gente de vacaciones o prestando poca atención, el 10 de enero Macri lo asciende. Cuando ya llevaba un año y un mes de gestión, lo asciende a ministro de finanzas porque de esa manera no tenía que pedirle la firma a Prat-Gay para tomar deuda en el exterior. Y así lo hizo durante todo ese 2017, año en el cual suscribió, por ejemplo, el bono a 100 años. Tenemos una deuda que tomó con bancos de Wall Street que le dijeron te prestamos esta plata hasta el año 2117. Claro, para él en ese momento era una muestra de confianza, de cuánto confiaba Wall Street en Argentina. Todavía hoy se jacta de eso. Dicen, miren cuánta confianza que generamos que nos prestaron una guita a 100 años que nosotros podíamos devolver cuando quisiéramos. Pero claro, mientras tanto devengaba un interés altísimo en dólares que a los bancos les servía un montón, porque a los bancos de Wall Street les sirve tener un bono de un país que durante 100 años les va a agarpar un interés anual. Bueno, esa confianza que Toto decía despertaba a ese equipo económico en Wall Street se evaporó no 100 años después, 6 meses después. Entonces en enero de 2018 le dejaron de prestar a Macri y Toto avisó que todo se venía abajo. Empezaron las tratativas con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tenía al frente a Christine Lagarde y también Alejandro Werner como capo para América. Y las reservas estaban en 65.000 millones de dólares prácticamente. Bueno, empiezan a salir los capitales que Toto Caputo había hecho entrar a fuerza de bicicleta financiera y a fuerza de endeudamiento con Wall Street y se empiezan a comprar los dólares baratos todavía en ese momento porque, claro, se había mantenido a fuerza de ingreso de divisas un peso fuerte, ¿no? Un peso fuerte que además posibilitaba la bicicleta. Ahora, en ese mes de mayo, en ese mes de junio, se da una disparada del dólar porque en un momento con tanta salida de divisas no lo pudieron aguantar. Y se va de 17 a 29. En ese momento, Macri decide tomar el crédito con el Fondo Monetario para reforzar las reservas que ya estaban cayendo como un piano, que terminaron cayendo de 65.000 a menos de 50.000 palos en cuestión de 60, 70 días hábiles. El ministro Caputo, en ese momento, defendió el crédito con el Fondo Monetario de esta manera. ¿Qué pasa con Argentina en el nuevo contexto de tasas internacionales? ¿Va Argentina a seguir teniendo financiamiento? ¿Y a qué tasas? Bueno, estamos dando una respuesta, una certeza a esas dos cosas. Vamos a seguir teniendo financiamiento ahora asegurado hasta el fin del mandato del presidente Macri y a las tasas más bajas. Entonces, claramente lo estamos haciendo porque es lo mejor para todos los argentinos. Tenemos financiamiento asegurado hasta el final del mandato de Macri, dijo Caputo en aquella oportunidad. Pero la fuga siguió, y siguió, y siguió, y la presión sobre el dólar aumentó todavía más. A Caputo, entonces, Macri decidió mandarlo al Banco Central y asumió allí como presidente del Banco Central el 14 de junio de 2018 con las reservas cayendo en picada y con el dólar a 29. Estuvo apenas tres meses hasta que debió dejar subir de vuelta el dólar. El 25 de septiembre de 2018, cuando finalmente Macri acepta el Consejo del Fondo Monetario y lo saca de la presidencia del Banco Central, el dólar ya se había ido a 40. Claro, vos me decís, al lado de lo que vale hoy, que vale 900, y 16, 40, 29, es todo poca guita, es todo barato, ahora es todo un desastre. Bueno, no, que se vaya de 16 a 40 en un año y medio, es como que ahora se vaya de 900 a 2500 en un año y medio. Cuando se fue de 29 a 40 es cuando se dio la estampida de precios de 2018 que terminó de comerse nuestros sueldos. Porque no hay que olvidar que también en esos grandes saltos del dólar, la inflación crecía en cada ocasión. Entonces Caputo se anotó como blasón aquel bono a 100 años, se anotó como blasón todo el ingreso de capitales que hubo durante su gestión, pero tiene en la columna del DEBE, como funcionario muy reciente de nuestro país, el haber aumentado la inflación, el haber perdido miles de dólares, miles de millones de dólares, perdón, en reservas del Banco Central, y además habernos empujado, junto con Macri, a ese acuerdo con el Fondo Monetario que todavía hoy nos condiciona. Ahora, ¿en el Fondo Monetario lo quieren a Caputo? No, tampoco. Alejandro Werner, el que era jefe para América en ese momento, escribió un libro que se titula La Argentina en el Fondo, la intimidad de la lucha con el FMI. Lo escribió junto con un periodista de dilatada trayectoria, que fue funcionario macrista también, durante el gobierno de Mauricio Macri en la FIP, Martín Canenguiser. Y ahí, Werner dice que Caputo no estaba capacitado, ni por lejos, para ocupar ese rol. Lo dice así textualmente. La designación de Caputo fue otro gran error de Macri. Duhovne tendría que haberlo evitado como ministro de Hacienda y responsable del nuevo programa con el Fondo, para hacerle entender al presidente la necesidad de contar con un banquero central experto en política monetaria, macroeconomía y finanzas, virtudes que difícilmente un operador de mercados pudiera tener. Caputo no tenía ninguna de las cualidades que se requerían para el cargo, y hasta resultaba ilógico e injusto para él convocarlo a implementar un plan negociado por su antecesor en el que no creía. Werner habló esta mañana acá con Rey 7 Case y volvió a cargar contra el designado ministro de Economía de la República Argentina. Pero creo que dado el perfil, o sea, una persona que no haya leído toda la literatura sobre los planes de estabilización en Israel, en Brasil, en Chile, en México, que sea el encargado del diseño, de la normalización de precios relativos, de la apertura de parte de la balanza de pagos, de la política tributaria, de la política de gasto, creo que en todos estos campos Luis Caputo es una persona que no ha estudiado y no ha estado involucrado en ninguna de esas responsabilidades. Y en ese sentido, yo también trato de ser honesto, o sea, si a mí mañana me ofrecen ser el responsable de la mesa financiera del Deutsche Bank, es una irresponsabilidad por parte del Deutsche Bank, yo no la debería de aceptar, muy probablemente voy a llevar las ganancias de esa mesa a cero o negativas. Lo mandó a estudiar directamente Alejandro Berner y queda claro que parte del staff del fondo, ese que lo recibió ahora nuevamente a Caputo, con renovados bríos, ratificado por un presidente recién electo y electo por un amplio margen por la población, bueno, es el mismo que era hace cinco años. Este antecedente que te estoy mostrando, sin un solo adjetivo, quizás sirva para pensar en lo que viene y para prepararse para las primeras medidas que va a desplegar Luis Caputo. Porque como dijo Milley, los banqueros se fueron muy contentos, porque a los banqueros les fue muy bien en la época de la bicicleta financiera del ingreso masivo de capitales por endeudamiento, que todavía estamos pagando, y en esa época de dólar planchado para poder hacer tasa en pesos y salir rápidamente con esos dólares que entraron por deuda a depositarlos en el exterior a buen resguardo de sus compatriotas. Es posible que hayan salido contentos los banqueros también, porque lo que ofrece Caputo es lo que siempre ofreció, conseguir guita. Y si consigue dólares para evitar que los bancos pierdan con una tasa de interés negativa por las Lelix, bueno, quizás consiga que los bancos alivien sus balances a costa de más deuda y de más inflación. Claro, Milley ya dijo que esa inflación se la va a adjudicar al gobierno que sale, que por supuesto hizo las cosas mal en un montón de aspectos y que por eso no puede retrucarle todas las cosas que está diciendo Milley, que va a ser, que van a incluir seis meses muy duros y medidas de ajuste muy cruentas sobre parte de la población. Pero lo que tiene de ventaja, de vuelta Caputo, es que ya lo conocemos. Y si vos no lo conocías, acá en estos minutitos tenés su retrato completo.